La máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos instala un centro de vacunación contra COVID-19 en el gimnasio auditorio T de la universidad. Es centro de vacunación contra COVID-19 para personas de 18 años o más del municipio de Cuernavaca que requieren primera y segunda dosis, así como refuerzo de la vacuna AstraZeneca. Perfecto, pues qué bueno que la universidad se suma a todas estas jornadas de vacunación. Perfecto.